El Museo de Historia Mexicana El Museo de Historia Mexicana Muy buenas tardes señores y señores Simplemente para darle la más cordial bienvenida Y hacer un reconocimiento público A Augusto Uribe A Bárbara de la Oveira Y a nuestros distinguidos conferenciantes Darles nuestro más profundo agradecimiento Y decirles que estamos muy contentos Que sea este es el primer evento En donde la Casa de Subastas Sotiris Y el Museo de Historia Mexicana Unen esfuerzos para ofrecerles En esta ocasión dos conferencias Muchas gracias de nuevo por su asistencia Y me gustaría que Augusto nos diera un mensaje Muy buenas noches Mi nombre es Augusto Uribe Y estoy llegando de Nueva York Y muchas gracias por haber venido A asistir a estas series de conferencias Que creo que les van a gustar mucho Y también estoy muy agradecido Al Museo de Historia Mexicana Por habernos hospedado aquí En tan bello lugar Como este museo Y voy a estar muy breve Porque la razón que estamos aquí Es para oír a nuestros conferencistas Y muchas gracias de nuevo Por asistir a esta noche Daremos así pues De inicio a la primera conferencia De esta tarde A cargo del maestro Jaime Cuadriello Él es maestro del Instituto De Investigaciones Estéticas de la UNAM Es autor de diversos libros Que sobre el tema Que nos trata esta noche Han sido publicados Tanto en México como en España Primeras imágenes por favor Buenas tardes Es un método usual En la historia del arte Interrogar las imágenes En su contexto Mediante un método Que hemos llamado iconográfico Que confrontado con la literatura Y los propios documentos históricos Revelan varios significados Les llamamos significados profundos Que las imágenes Reportan de su propio contexto Y de su propio pasado Este breve recorrido Por algunos temas De la iconografía normohispana Quiere poner en relieve Los valores ideológicos El llamado movimiento El movimiento del patriotismo creollo Supo expresar esta identidad Que desde el siglo XVII y XVIII Se forjó en la mente De los hombres de la Nueva España Es pues que tocaré temas Relacionados con las emociones Que era una manera de expresar Precisamente el sentimiento De distinción y patriotismo Que asistía a la población normohispana Por supuesto El tema de la historia De la pintura de historia Que se ejerció De una forma constante Desde el cuarto siglo XVI Y finalmente El tema del culto guadalupano Que como todos sabemos Fue quizá la formulación Tanto ideológica como artística Que distinguió a la pintura Y le dio una especificidad Concretamente normohispana Bien Quizá como en ninguna otra Latitud de la Tierra La Nueva España Fue un teatro Con una población Diversa y contrastada En ningún otro escenario Planetario Se dio esta convivencia Internacional Que como hoy sabemos Produjo o dio origen A un género pictórico Americano Las castas Esta población Con sus tres componentes Básicos Supo dar a las ciudades Del septentrion americano Una identidad precisa Más allá de esta traza Utópica Con la que fueron hechas A la idea del renacimiento Ya a finales del siglo XVI Los cronistas insistían En que las ciudades mexicanas Estaban hechas Para andar las procesiones Es decir Que tenían un itinerario Paralitúrgico Ciertamente teatralizado En el cual Las fundaciones pías Los conventos religiosos Femeninos Y masculinos Eran las pautas O los enlaces De un itinerario Procesional Que En los eventos festivos De la propia ciudad Servían Para propagar Estas mismas Devociones Las vistas Las dos espléndidas vistas De Arellano Y de Villalpando Dos destacados pintores De finales del siglo XVII Nos dan exactamente La idea De Una noche De noche buena En la Plaza Mayor de México Una fiesta religiosa Y La Llegada del Virrey A celebrar un tedeum En catedral En la cual Se ven al fondo Los efectos desastrosos Del famoso motín De 1692 En que fue incendiado El Palacio de los Virrey Insisto Una población Variopinta Y contrastada Que en el escenario De su Plaza Mayor Se hacía presente La fiesta pues Es el gran protagonismo ¿Verdad? Del periodo barroco Digamos que fue El gran mecanismo De cohesión social De una sociedad Que buscaba expresarse En la fiesta misma Como Como una sociedad distinta Otra imagen De ese mismo tiempo Que fue justamente El estreno De la Colegiata De Guadalupe En 1706 Pintada también Por Arellano Recoge el momento Solemne Del traslado De la imagen De la Capilla De Indios Al estreno De Nuevo Santuario Y la fiesta Parateatral Con Tarasca O este dragón De cartonería Los gigantes Personificando Las cuatro partes Del mundo La República De Indios Y la República De Españoles Siendo presente Pero ya todos Cobijados Bajo un signo Distintivo Un signo Devocional Que centraliza El rito La Virgen De Guadalupe Es interesante Ver que En algunas De estas imágenes De eventos Solemnes Y de fiestas Procesionales Los monjas Las dobles portadas Que son característicos De ellos Servían precisamente Para que por una Hiciera su entrada A la procesión O mutis Y por la otra Saliera El traslado De las monjas Capuchinas De Valladolid Es en sí Quizá La mejor imagen Que tenemos De una fiesta Pública En que El todo De las dos Repúblicas Participan En ella Los indios Méricos El arzobispo De Valladolid Presidiendo la procesión Los patronos De cada orden Religiosa Llevados en Andal Como A su propia escala Una fiesta Pueblerina En el pueblo De Otsolotetec Donde San Juan Eponuceno Patrono de la misma Es también Llevado Por las dos Repúblicas Que componen La población Sin embargo Junto a la fiesta De carácter Religioso Existía también La fiesta De carácter Profano Básicamente De carácter Político Gran rito De entrada De los virreyes A la nueva España Era en sí mismo Un rito político Un rito historizado No por casualidad Cuando el virrey Desembarcaba en Veracruz Seguía el mismo Itinerario Que había seguido Hernán Cortés Hasta subir Al latitlano Y conquistar La ciudad de México Cada entrada De un virrey Era en sí mismo Una lección De historia pública Que revivía Ese mismo itinerario Pasando por Otumba Por Tlaxcala Por Cholula Para finalmente Ingresar A la ciudad de México Por algo En esta pintura De finales Del siglo XVII Que destaca Los momentos Las escenas Más importantes De la empresa De Cortés En la conquista Tienen este carácter De rito político Pero más aún De momento Fundador Del reino De la nueva España Como entidad jurídica El famoso Encuentro De Cortés Y Montezuma Supone De la creación De la política Más aún El momento En que Montezuma Rinde Vasallaje A Cortés El momento En que Montezuma Se deja Poner Los grillos En los pies Y Cortés Recibe El vasallaje O los envíos Que le Envía El propio Emperador Otlatoani Mexica Esta escena Era propia Del mecenazgo De los criollos De finales Del siglo XVII Estamos hablando De los hijos De conquistadores De cuarta generación O quinta Que están recordando El origen épico De lo que había sido El momento fundador De esa nueva Entidad política Que llamaba El reino De la nueva España Es decir Un reino Coaligado Con la corona Castellana Que al menos En estatus Jurídico Gozaba De los mismos Privilegios Que cualquier Provincia Española Sabemos Que la práctica Económica Ciertamente Era distinta El estatus Por el cual Luchaban Estos criollos De finales Del XVII El seno Censigüenza Estaba justamente En destacar Este momento Fundador Del reino Y la pintura De Biombos Y de Enconchados Justamente Está recordando Este origen épico Del reino Es un caso Curioso Que una de las Fiestas más Importantes De la Ciudad De México Fue el famoso Paseo del Pendón El 13 de agosto O la caída De Tenochtitlán El patrocinio De San Hipólito Uno de los ritos Que nos cuentan Los cronistas Más celebrados En ese momento Del Paseo del Pendón Es decir De esta procesión Que salía De San Hipólito Que iba hasta Catedral Era el momento En que en un tablado Frente a las casas Consistoriales Las repúblicas De indios Escenificaban Un mitote Es decir Una danza Tematizada Y el tema De este mitote Era La corte De Montes Esta escena Final de una serie De castas Es evidentemente Un recuerdo De esta fiesta Tetralizada En la cual Terminado El danzante Bailarín Que interpretaba Montezuma Se despojaba De su corona Y por medio De un paje La enviaba En el reino Con una forma De recordar Visualmente Cuál había sido Precisamente El origen Del reino San Hipólito Patrono De la ciudad De México Grandiendo El pendón Será así También El patrono Del reino Y de su estatus Del nuevo estatus Jurídico Que en ese momento Se había fundado Era evidente Que también Junto con una nueva Creación O jurisdicción Política Nacía también Una nueva ley Una ley religiosa Que introducía La vida sacramental Y Quienes mejor Habían colaborado En esta empresa Eran Los indios Tlaxcala El famoso Lienzo de Tlaxcala Que vemos A su derecha Destaca Como una de las escenas Prioritarias En los cuales Se crea Esta nueva ley Divina Es el bautizo De los cuatro Caciques Un tema Que también Será muy constante Desde principios Del siglo XVII Como lo vemos En el retablo De San Francisco De Tlaxcala En la cual Cortés Siendo padrino Del bautizo De los cuatro reyes Impone Como una forma De pacto De pacto Y de conversión La La creación De la república De Tlaxcala Que marchará Juntos Sobre México En la conversión De los indios Justamente El padrino espiritual Y vamos hablando De los primeros patronos Jurados De la nueva España Será San José La devoción La devoción De San José Introducida Por los primeros franciscanos En la famosilla De San José Los naturales De México Donde se establecieron Las primeras Escuelas Para indios Y para indios Nobles Específicamente Será pues San José Quien Como padre Putativo Que fue de Jesús Tomará Su cargo A los propios indios Para introducirlos En los oficios Y en la nueva cultura Que las órdenes Vendicantes Implantarán En la nueva España San José Tendrá una especificidad En la iconografía Nueva Hispana Notable Es a diferencia De la iconografía Española Un santo coronado En tanto patriarca Y patrono De la nueva España Pero no solo eso Tendrá una connotación Política muy fuerte Será el virrey De la nueva España Jurado patrón Desde el primer concilio mexicano De 1555 San José Será En su prefigura De José de Egipto Casto Y sabio Consejero del faraón Recordamos todos Este pasaje Del antiguento Será ahora El virrey De la nueva España En tanto que México Era la nueva Egipto Esta interesantísima Pintura De José de Alcibar Que perteneció Al oratorio De México Justamente Está exaltando Por medio del obelisco La figura de San José Como devasión política De la nueva España Como el virrey De la nueva España El obelisco Tomado de una de las obras Del padre Atanasius Kircher Trae una serie De ideogramas O de jeroglíficos En los cuales Está celebrando El gobierno político Que ejerce San José Desde su ministerio Dando distintas papeletas Para distintos asuntos De la vida diaria Es decir Un San José Virrey Administrador del poder El obelisco Lo sabemos Por el primer sueño De Sor Juana Era en sí mismo Un emblema De sabiduría política Para los faraones En el antiguo Egipto Significaba Un rayo de desbrio Reacristalizado En esta geometría Y el obelisco Según nos cuenta Sor Juana En el primer sueño Es una geometría De perfección espiritual Con este carácter Ascendente San José Lo sabemos Por la cultura emblemática Que era el lenguaje Per se Del mundo barroco Es decir De los símbolos Asociados A la literatura O a una sentencia Estamos viendo Un emblema De Soror San Luis Pereira Que es una figura De San José San José Es el obelisco En el cual La vida de María Se sostiene Donde nacerá justamente Los racinos vivas Que es La redención cristológica Que todos esperamos Con este mismo sentido Los gremios De la Ciudad de México Celebraban Las distintas elecciones De los reyes En el propio virreinato Este fue el obelisco Que el gremio De Plateros De Puebla Erigió Al rey Carlos III Y justamente Como emblema político San José Lo hemos visto Podía aspirar A ser Hombre sabio Y justo Hemos dicho Que la entrada De un virrey Significaba El refrendo De este pacto político El refrendo Que recordaba La historia Del origen Del reino Esta es En toda la iconografía Prácticamente conocida Del arte hispanoamericano Agregaríamos Un solo ejemplo Más Que la entrada De la entrada Del virrey Murillo A Potosín Donde vemos Como un virrey Está entrando A tomar posesión Y al virrey Todo aquello Todo aquello En mano sentado bajo el solio de un águila, que era su trono, como una forma de deificarse junto con el águila, los virreyes o los reyes montaban sobre el águila mexicana para significar esta toma de mando, esta toma de posesión de lo que se llamaba las armas del reino, es decir, el emblema fundacional de México. Hemos visto pues cómo San Hipólito, patrono de la conquista, toma posesión de este nuevo reino conquistado frente a las figuras de los conquistadores y de la corte de Montezuma, como por ejemplo en el catafalco de las honras fúnebres que erigió la Catedral de México a Carlos II, es el propio rey, Carlos II, que monta sobre el águila mexicana, el ya muerto, que lo remontará hasta el sol donde habrá de trascender, a mitad de lo que se llamaba el mar tezcucano, o el lago de Texcoco. La figura del águila como la figura del reino de la Nueva España serán quizá las elaboraciones iconográficas más interesantes por su carácter ideológico y patriótico propias del reino conquistado. Desde el siglo XVI existió la necesidad de personificar al reino de la Nueva España y recordando la vieja imagen de la hija de Montezuma, de la princesa de Cuixpo, que fue a la península, los primeros ilustradores indígenas, como los placuilos que hicieron el lienzo de Tlaxcala, habían personificado al reino en una figura femenina, una cacica noble, vestida de huipile, a veces ataviada de Keschemet, pero sobre todo coronada de Copili, es decir, de esta diadema que recibía el nombre también de Shihuitzoli, que era la corona misma que usaba Montezuma. En estas dos figuras vemos justamente que a la muerte de Carlos de Felipe IV, la Nueva España, una en el lado y la vieja España del otro, ven partir la vida del rey que rompe el edificio de la monarquía española. Del otro lado, en una tesis universitaria, vemos a la vieja España frente a la Nueva España. Es curioso pues, como esta cacica noble va a dignificar precisamente a la personificación del reino frente a estas figuras un tanto denigratorias de la América, como una flechadora desnuda, indómita y feroz, que solo vestía de plumas, que montaba sobre un jabalí o sobre un cocodrilo, y que en este caso no, es una mujer noble, que justamente está testiguando en este caso la jura del patronato guadalupano de 1754, sobre toda la Nueva España. Es la exaltación de la Virgen de Guadalupe, sancionada por el Papa Benedicto, donde la Nueva España es justamente el testigo de honor y la beneficiaria de este patronato. ¿Qué significó para los criollos y las castas la concesión de esta prerrogativa pontificia? Bueno, que Guadalupe fuera la tercera fiesta en el calendario con derecho a una misa propia. Es decir, una lucha canónica que solo hasta ese momento gozaban de Pilar y Loreto en la cristiandad. Este grabado, que tuvo sus traslados no hispanos, fue obra de los jesuitas, quienes fueron los grandes procuradores de esta causa. Es interesante que junto a estas elaboraciones por dignificar las armas del reino y la personificación de la Nueva España, se tenga que dar también una explicación teológica al origen del culto guadalupano. Por su tipo iconográfico, la Virgen de Guadalupe es una Virgen apocalíptica, es decir, una Virgen descrita conforme lo había visto San Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis. Una mujer coronada de estrellas, con un manto de estrellas rodeada de luz, posada sobre la luna, que de alguna manera una mujer encinta a punto del parto, que en la isla de Pazmos, en el marejeo, se había parecido a San Juan. Es quizá, estas dos imágenes son quizá una elaboración sumamente audaz, en la cual San Juan, desde la isla de Tenochtitlán y sobre el mar de Texcoco, contempla la llegada de la Guadalupana para posarse sobre las armas del reino. Veremos por qué. El padre Sánchez, Miguel Sánchez, quien difundió el culto guadalupano con la primera historia impresa de 1648, ya había dispuesto en su carátula el emblema que se correspondía con el emblema de la Catedral de México. Una inmaculada, con las armas austriacas, que como devoción de la catedral, devoción principal, se posa sobre el tunal o las armas de México. La Virgen misma era el águila. Por algo le llamaban los oradores sagrados, es decir, los sermones de ese momento, la mujer águila, porque las alas que tenía la Virgen de Guadalupe eran las mismas alas que le había dado el águila mexicana. San Miguel, como en el mismo Apocalipsis sucede, sería su brazo ejecutor, su guardián, su soldado, su escolta, que junto a ella desterrará a la bestia del Apocalipsis, es decir, a la idolatría de América. Por algo el Cerro de Guadalupe que hoy conocemos era el Cerro de San Miguel, que era una especie de custodio que protegía el Santuario de la Virgen. Por eso la iconografía del XVIII insiste tanto en asociar la figura de San Miguel a la de Guadalupe. En estas que hemos llamado imágenes de jura, cuando se jura primero patrona de la Ciudad de México en 37 y luego de todo el reino en 54, es la Virgen que lo mismo que el Virrey y el Rey, o San Hipólito, toma posesión del reino sobre el águila mexicana, frente a las dos imágenes emblemáticas de Europa y América como testigo de honor. Al momento mismo en que San Juan la ve literariamente y Juan Diego la ve físicamente. La figura del águila y del mito piróforo del águila, es decir, del águila que es el único animal que puede mirar fijamente al sol, sin deslumbrarse, cazaba muy bien para los pensadores creyentes de entonces como la idea de la misma águila mexicana. Porque en uno de los emblemas que celebran también la muerte de Felipe IV, vemos como el águila expulsa del nido al águila mexicana porque es infiel, porque no se ha convertido. Y el águila española toma a su cuidado a los polluelos mexicanos, junto al atunal. Claro, el emblema, que era una figura ideológica, de reflexión, explica cómo el águila en su acento hacia el sol lleva a sus polluelos a probar, como rito de iniciación, como rito probatorio, para que emprendan el vuelo. No todos sobreviven, sólo los que se han convertido a la fe. Por eso algunos, en este emblema en Talavera que vemos en el colegio de Tepozotán, algunos vuelan en sentido contrario. Es decir, ellos no son aptos para la fe. Bien, para los pensadores de entonces, justamente basados en este mito del águila que renueva su plumaje acercándose al sol y prueba su vieja cristiandad, no había pues ninguna distinción para pensar que por primera y única vez en la iconografía novo hispana veamos cómo esta virgen de Coisplahuaca, Oaxaca, porta las alas propias, no sólo de una virgen apocalíptica, sino de una mujer águila. Quizá otro de los aspectos de la iconografía guadalupana donde la audacia llegó muy lejos fue en dirimir esa vieja idea, esa vieja inquietud que se quedó en el corazón de los creyentes por cerca de 300 años. Si bien es una imagen de origen celestial, se preguntaban los novohispanos de entonces quién pintó a la virgen de Guadalupe. Nadie ponía en duda, pues, el origen supraterrenal y tanto la pintura, la iconografía como la oratoria sagrada estarán constantemente refiriendo el tema. Luis Becerra Tanco, desde 1675, pensaba que la virgen era un autor retrato y para eso mandó este espléndido grabado que vemos en esta fecha en un fenómeno de iluminación solar la virgen proyectó su imagen con las rosas iridescentes y flotantes sobre la capa de Juan Diego. Luis Becerra Tanco era un científico y de alguna manera su argumentación gozaba de lo que hoy llamamos el principio de la fotografía. A su lado, Fray Marjil de Jesús, cuando erige el Colegio de Guadalupe en Zacatecas a principios del siglo XVIII, tomó la vieja tradición del taller de San Lucas, de San Lucas, el patrono de los pintores, que en este relieve que está en el ingreso vemos como San Lucas, junto con San Juan, están trasladando literariamente y plásticamente la imagen atribuyéndose la autoría del lienzo original. Sin embargo, las especulaciones de los salvadores sagrados fueron más lejos y no estamos hablando de ingenuidad, realmente se creían estos asuntos. Esta trinitaria guadalupana en donde por primera vez hacia finales del siglo XVII aparece la mismísima personificación del Espíritu Santo ejecutando los últimos trazos en el taller celestial de este regalo que será destinado al pueblo de México. Los ángeles, con portapinceles, con los ángeles como batiojas, se afanan en dar los últimos trazos, la Virgen todavía no tiene las plecas de oro, de esta espléndida pintura, muy probablemente de Hipólito de Rioja, que con una audacia sumamente importante, llevó las especulaciones a asuntos más lejos. Algunos otros cerradores pensaban que había sido Dios Hijo. ¿Qué fundamento escriturario había? Bueno, Dios Hijo, carpintero, amaba a su madre, luego entonces, como en el retablo de la congregación de Querétaro, lo quiso trasfuntar al pincel. El Espíritu Santo, en tanto amor de María, amor de María, podía también haber ejecutado el otro retrato. El propio Miguel Cabrera, cuando escribe su dictamen sobre el origen supraterrenal de la pintura, él se dice a sí mismo depositario de los pinceles de Dios Padre. La especulación llegó tan lejos que hubo quien atribuyó al mismísimo Padre Eterno, al innombrable, al que jamás ha ejercido un oficio humano, el que nada menos, como un Júpiter tolante, dio los últimos trazos de la imagen original. Los ángeles también son colaboradores de este orador celestial, pero finalmente, quizá la imagen más audaz de todas, fue la que establece un diálogo místico entre Juan Diego como aprendiz del taller celestial, Dios Hijo como inspirador con la rosa, y Dios Padre que en vez de pigmentos da rosas para dar los últimos toques. Alayate. Era finalmente recordar este viejo mito que la cultura emblemática nos vuelve a recordar. La creación de Júpiter de Miurgo, que una vez que ha creado el mundo, se siente muy aburrido, y para no aburrirse, inventa el arte de la pintura coloreando mariposas. Yo me pregunto si esta iconografía que aquí se veía como un signo de complacencia y distinción, un tanto ingenua, si lo hubiese visto un inquisidor alemán o un inquisidor italiano, evidentemente, caían en la heterodoxia. ¿Qué había detrás de todo esto? Pues, era el sentimiento de exclusividad y distinción, el gran sentimiento de grandeza novohispana que dio en la literatura grandes expresiones, como Sigüenza y Sor Juana, Cayetano y Cabrera y Quintero, pero que en la pintura tenía estos reflejos plásticos. Otro, ya para concluir, es quizá una de las elaboraciones teológicas y mariológicamente más audaces, basada en las propias obras de los jesuitas, algo que con gran acierto don Francisco de la Manza llamaba El alma de la Virgen es guadalupana, y es la genealogía de María con San Juan de Manzano y San Juan Evangelistas como los grandes evangelistas del misterio mariano que ven como de Búcaro de la Inmaculada Concepción que nace en el pecho de sus padres emerge, escapa el alma que llega y es coronada en los cielos. Pero el alma ya no es una niña alba, inocente, sino es la misma Virgen de Guadalupe que así es recibida por la Santísima Trinidad. En algunas variantes de este tema que los jesuitas durante el exilio llevaron a Italia, el grabado procede del exilio jesuita en Italia, vemos como la gran devoción jesuita que era la Virgen de Loreto, su gran patrona con su militancia, también recurre al mismo tema. El alma de la Virgen de Loreto es guadalupana. Y finalmente, quizá en esta gran elaboración pues del intensamiento jesuítico, la Virgen de Guadalupe es cabeza de su congregación, es de alguna manera el árbol genealógico de su congregación, tanto en un retablo como en una pintura. Estas dos obras se hicieron después del exilio, es decir, después de la expulsión de la compañía de 1767, cuando en México los jesuitas ya no estaban presentes. ¿Y qué quiere mostrarnos? Bueno, que la Virgen es el centro de la compañía, de la orden expulsa con el descontento de los criollos por un acto de despotismo real en donde además en este retablo pintado la Virgen como patrona del reino ocupa el centro. A sus pies está la figura de Santo Tomás. ¿Quién era el apóstol Santo Tomás? Era el apóstol perdido del que no se sabía a qué ritmo había llegado el apóstol al cual Cristo le encomendó la predicación de las naciones más salvajes indómitas y lejanas. ¿Cuál fue la causa por la cual Freservando sufrió el exilio y la prisión? Porque un 12 de diciembre de 1795 subió al púlpito y dijo que la Virgen de Guadalupe estaba impresa no en la capa de Juan Diego sino en la capa talar del propio apóstol Santo Tomás que desde el siglo I había quedado oculta en América. ¿Qué hacía Freservando poner la tradición guadalupana a salvaguarda de la crítica de la Ilustración al darle a la cristianidad de América un origen evangélico? ¿Por qué si el mandato de Cristo fue dedicar el Evangelio a todos los pueblos de la Tierra como mandato universal? ¿Por qué América se tuvo que esperar 16 siglos para recibir la palabra redentora? Esta enorme inquietud del pensamiento ecroyista que arranca desde el siglo XVII tuvo en la Nueva España una expresión iconográfica. en 1793 dos años antes del Salmón de Freservando un cura noble tlaxcalteca don Ignacio Faustino Mazicatzin pidió al pintor José Manuel Illanes una impensable escena de la predicación de Santo Tomás en el siglo I de nuestra era. Esta escena pues que prueba la cristiandad vieja de Tlaxcala porque estamos viendo a la vieja república de Tlaxcala con sus cuatro reyes como el origen de un nuevo pacto. Hemos asistido a una vuelta de tuerca. Ya no fue el conquistador el que inició el nuevo reino la nueva ley fue la de Tlaxcala en su antigüedad cristiana la que recibió por primera vez el mensaje evangélico. Luego entonces Tlaxcala y la Nueva España no deben nada a la obra de la evangelización. Esta imagen que fue descolgada dos veces del propio curato de Llegualtepec a donde estaba el cura el cura Masikatsin despachando se salvó gracias a que sus propios hermanos hicieron una copia para su capilla privada en su casa solariega de Tlaxcala. Para terminar es evidente que todas estas imágenes confrontadas con lo que David Braden ha llamado el pensamiento o el origen del nacionalismo mexicano en su literatura en sus sermones y en sus intelectuales cuando introducimos el mundo de las devociones y vemos la relación que puede tener el discurso de la imagen la imagen que está planteando en función aquí al sermón de Frey Cervando vemos que sin temor podemos empezar a hablar de que desde el siglo XVII y XVIII en México se puede dar una iconografía nacionalista de la Nueva España muchas gracias no sé si tenemos tiempo para las preguntas pero creo que sí exactamente era la antigua casa profesa y por prioridad de tiempo no lo dije pero esta pintura de San José está celebrando la sesión que hace Carlos III a los padres del oratorio de la casa jesuita que había quedado vacía luego de la expulsión entonces el propio Carlos III le impone a la casa profesa o la torio de San Miguel el título de San José del Real y esta pintura de alguna manera celebra en la figura de San José Carlos III esta misma vieja idea de que eran los patronos políticos del gobierno administrativo de la Nueva España muchas gracias muchas gracias al maestro Jaime cuadriello a continuación tendremos un breve receso de unos 5 minutos durante el que les invitamos a apreciar la exposición objetos de arte colonial del fotógrafo francés radicado en México Michel Sabé esta exposición está a un lado en este vestíbulo de la planta museo tendremos este receso de 5 minutos e inmediatamente iremos a la siguiente conferencia gracias una vez más el título de la conferencia que a continuación será ofrecida es la platería mexicana metodología de análisis y problemática para su clasificación a cargo de la doctora Cristina Esteras Martín quien es profesora titular de arte en la Universidad de Madrid ella ha dictado diversas conferencias magistrales y es autora de varias publicaciones sobre este tema con usted la doctora Cristina Esteras Martín las noches ante todo y antes de comenzar quiero dar las gracias a Sodevis y al Museo de Historia Mexicana porque me han traído una vez más a México donde me satisface muchísimo el poder venir no sólo por que de esta manera puedo continuar mis investigaciones sino porque como ustedes dicen me late enormemente están entre ustedes cuando me invitaron a asistir a este museo para dar la conferencia y me pidieron un tema la verdad es que no sabía cuál de ellos elegir porque lo que siempre me interesa indudablemente sin perder la calidad científica es hacerles a ustedes el tema atractivo que salgan satisfechos de las obras de arte que ustedes generaron a lo largo de muchos siglos y que les acerque en mis palabras a un arte tan esplendio como es el de la platina elegir el tema era difícil porque para un especialista cualquier tema como cualquier hijo es fenomenal pero yo pensé bueno qué es lo que les puede atraer cómo les puedo yo acercar este tema busqué en un título dentro de un título genérico algo que abarcara que seguidamente voy a hacer que es explicarles cuál es la originalidad de la platería mexicana cómo he ido logrando construir la historia de esta platería mexicana a lo largo de mi caminar por estas tierras de América y por estas tierras de México y pensando en que a veces los historiadores y los investigadores nos lanzamos en discursos que a nosotros nos gustan mucho que pueden ser mejor o peor construidos pero que transmitirlos a ustedes es difícil he querido después de dar una visión general y pretendo ustedes al final me lo van a decir si lo he conseguido o no después de dar una visión general de lo que ha sido la historia de la platería mexicana dejar una parte en la que se planteen los problemas con los cuales incluso yo misma me encuentro y los retos que tengo para clasificar estas piezas de planta yo pensé que entre ustedes habría algunos coleccionistas que me parece no equivocarme entonces el gran problema del coleccionista cuando tiene una pieza al frente y no sabe si la pieza es original si la pieza no es original y cuáles pueden haber sido estas motivaciones para las clasificaciones de manera que esta charla mía esta conferencia va a ir dirigida en el sentido de explicarles a ustedes cuáles son las originalidades de la platería mexicana y después en un apartado final ver cuáles son los problemas que nos podemos encontrar ustedes y yo misma ante las piezas de plata una de las de las falacias que se habían repetido hasta casi una década en que me decidí construir esta historia de la platería mexicana era el pensar que la historia de la platería de México comienza en el siglo XVIII con el barraco cualquier pieza estupenda que se veía de estilo reagentista o incluso de estilo manierista automáticamente se la tildaba de pieza europea es decir que desde la propia América desde la propia México aquello que era bueno resulta que no era mexicano era europeo y sin embargo en este trabajar constantemente con la documentación y con las piezas hoy en día les puedo decir a ustedes que la historia de la platería mexicana comienza casi con la propia historia de la vida colonial esto es más o menos los años de 1550 la platería mexicana de este siglo XVI con toda la problemática que tiene puesto que además es mucho son muchos los hilos que nos faltan por encontrar para tejer un urdimbre que nos dé una visión global mucho más fuerte que la que hoy en día tenemos a pesar de que yo creo que ya esté bien bien edificada esta historia de la platería yo les diría como un primer como un primer punto importante es que la historia de esta platería colonial comienza prácticamente con la historia de las ciudades y que además esta historia y que esta platería dé a raíz de los años centrales del siglo XVI es una platería verdaderamente espléndida que no vamos que no tiene que envidiarle en absoluto nada a ninguna otra platería de las que habitualmente se han comparado con ella o incluso se la han puesto por detrás y que es el resultado y aquí yo creo que es una de las cosas por las que yo vengo peleando desde hace mucho tiempo en demostrarlo y además con ejemplos bien importantes que esta platería mexicana no es una mera traslación de la estética europea y de las formas europeas sino que esta platería mexicana desde prácticamente su nacimiento el producto es la síntesis de las experiencias europeas sumadas a las experiencias prehispánicas y aquí es donde va a venir y donde va a radicar la originalidad de esta platería mexicana si vemos las primeras imágenes podremos comprobar en dos ejemplos bueno en un inciso les diré a ustedes que he tratado obviamente de eliminar platería religiosa que es la que abundantemente se conoce y por lo tanto es quizá más aburrida además que la platería civil la que nos buscando la platería civil la platería doméstica para causarles entre ustedes también más entusiasmo muchas de las piezas que van a ver ahora son primicias porque son piezas inéditas completamente que están dispersas por distintas colecciones del mundo y que bueno son fundamentales seguir encontrando estos eslabones como yo les llamo eslabones de la diáspora para poder tejer estos y los conductores de la historia mexicana algunas de las obras como estas que están viendo ustedes nada tendrían en principio que en su apariencia diferenciarse por ejemplo de la platería española y es lo que ha hecho que de alguna manera haya pasado desapercibida o que se hayan colado entre comillas en las clasificaciones europeas como piezas hispánicas cuando en realidad son mexicanas ustedes se preguntarán que por qué yo sé que son mexicanas bueno esto sería parte de otra conferencia de otras muchas conferencias pero créanme que tanto ese braserillo de mesa con esa cruda altar con cristal de roca platadora de cristal de roca son piezas marcadas en México y que no datan más allá de los años de 1560 analizando estas piezas podríamos en una valoración cualitativa desde luego decir que la platería mexicana de ya la década de los años 50 es una platería espléndida una platería que si bien tiene vínculos con la platería española y con la europea por las formas y con la decoración sin embargo se aparta ya de algunas de sus características o combina elementos que la hacen ya originales desde el principio ahora bien volviendo al punto central que yo les decía hace un momento de que la platería mexicana es tan original y desde los primeros momentos que esto es lo que la hace verdaderamente genuina y espléndida es que se resuelve con esa solución de proceso de síntesis entre lo que se transfiere de Europa y lo que realmente subyace en la cultura de los pueblos aborígenes mexicanos aparentemente en esta cruz que ustedes ven de altar que está construida en plata dorada y cristal de roca la combinación de estos dos materiales también es algo muy sintomático como elemento de referencia para descubrir el origen mexicano de estas piezas pero la pieza que está en la catedral de Palencia una catedral española donde nadie pensaba que pudiera haber una cosa mexicana resulta que había pasado como pieza alemana por la rareza si ustedes se fijan en la decoración del pie donde lo que se está representando obviamente es el monte del Golgota o el montículo donde se produce la muerte de Jesús en el Calvario y hay toda una representación yo quisiera que se fijaran a ser posible en detalle de la izquierda de la pantalla donde aparece toda suerte de animales verdaderamente extraños extraños no porque sean extraños en sí porque hay lagartijas hay mariposas hay batracios hay cabezas de leones etcétera y así mismo nos encontramos prácticamente lo mismo entre los animales que se puedan haber transferido en la iconografía sin embargo yo cuando vi la pieza sin darme cuenta que estaba marcada entre uno de los elementos decoráticos me percibí de que el manejo de la decoración y el manejo de la escala era algo que no se producía en las obras europeas evidentemente cuando descubrí la marca en la pieza el origen mexicano era indiscutible ahora esta pieza sirve para muchas cosas y podría dar casi para un curso de doctorado en la universidad pero lo interesante es que por ejemplo aparece la serpiente cascabel que es una serpiente que no la tenemos nosotros es decir aparecen ya elementos de la fauna propiamente originaria de estas tierras pero lo atractivo es que siendo como tiene una simbología en la que hace referencia y que está en la línea de la muerte la resolución y la redención de Cristo a la humanidad genéricamente como se resuelve toda la obra sin embargo aparece un detalle que aquí los expertos mexicanos en temas prehispánicos creo que pueden tener mucha tela que cortar aparece unas cascadas de agua con unas soluciones vegetales laterales y con el canal lleno de elementos de insectos en los que se representa según he podido yo comprobar exactamente igual a una iconografía de la falta de la falta de la diosa Coatlicuitle que se representa en el Códice Borbónico el hecho de que aparezcan estas simultaneidad de imágenes que coinciden con lo prehispánico y con lo español no es ni más ni menos que ese fenómeno de sincretismo coincidente que ya en las primeras obras del arte en este caso de la platería como en la escultura o en el relieve eran tanto en el caso mexicano como en otras partes de América con esto el mensaje que yo les quiero dar a ustedes es el defender el hecho de que la platería de época muy temprana como es los años centrales del siglo XVI es una platería en la que evidentemente lo importado pesa mucho porque la cultura dominante es la española pero que la cultura dominada que es la cultura indígena tiene también un peso específico muy importante en las obras de arte y las obras de platería que la platería del siglo XVI es espléndida es original y donde la estética de lo indígena no se relegó en cuanto a la propia iconografía cristiana la tienen en esta espléndida cruz de altar que ya la exhibí en el año 89 en Ciudad de México en el Centro Cultural fue una verdadera revelación donde más allá de que podamos los especialistas analizar si se resuelve con conceptos manieristas y se mezclan determinados elementos renacentistas y en una valoración de tipo estético lo verdaderamente importante de esta cruz es que siendo una pieza con función religiosa sin embargo se ha sustituido la tradicional calavera que se pone justamente en el monte de Morgota por un zompantri de origen prehispánico al ver esta pieza al contemplar esta pieza al descubrir esta pieza lo que yo estoy comprobando es que no hay no entran en colección esa estética y esa realización de función de elementos cristianos con los propiamente prehispánicos aquí hay una aceptación de la estética claramente en esa utilización o reutilización de un zompantri de cristal de roca hace un momento les adelantaba como la utiliza de roca mezclado o combinado con la plata bien dorada o bien plata en su color va a ser una de las características en el uso o en la alternativa de estos materiales característica de las obras del siglo XVI la primera vez que yo me encontré en España en una parroquia de un pueblo extremeño con una cruz de altar en cristal de roca y plata tuve la sensación de que esa era una de las características de la platería del siglo XVI el tiempo me ha venido dando la razón en la actualidad ya solo menos supera la docena de piezas de los años centrales del siglo XVI donde la combinación del cristal de roca y la plata junto con la madera de Boch van a ser elementos o materiales típicos de las soluciones artísticas de este momento y hablando de la combinación de estos materiales este portapaz inédito que está en una colección europea espléndido mide 33 centímetros de altura imagínense el tamañote que tiene esta impresionante pieza que está hecha en plata dorada cristal de roca las columnas los remates etcétera y madera de Boch para los relieves de la escena central de la Asunción pero además esta pieza sería uno de esos ejemplos en los que se reúnen todas esas originalidades todos esos temas que sólo se van a dar en la platería mexicana que es el añadir además el arte de la plumaria para la combinación de la madera de Boch con el fondo lamentablemente la plumaria saben ustedes que es un material que se deteriora con la luz que pierde el color que además es muy vulnerable se deshacen las plumas y por lo tanto la conservación suele ser defectuosa si se fijan al fondo de la escena de la Asunción hay tenuemente unos motivos que son marroncitos y que esos obedecen a los restos de la pluma que se utilizaba como fondo para resaltar la imagen todas estas piezas también hay en el Museo del Condado de Los Ángeles un cáliz que es verdaderamente interesante y se encuentra en esta misma línea espléndida de originalidad del siglo XVI hasta el siglo XVII la platería mexicana donde se trabaja y donde realmente existe el monopolio Ciudad de México a partir de los años finales del siglo XVI y a lo largo de todo el siglo XVII van surgiendo focos locales como son por ejemplo en Zacatecas en Veracruz en Valladolid en distintos puntos en Yucatán en Chiapas es decir que poco a poco a lo largo y a lo ancho de esa amplia geografía del Virreinato de la Nueva España van surgiendo distintos focos artísticos el siglo XVI entonces Ciudad de México tiene que compartir el protagonismo del arte de la plata con esos otros talleres locales pero no obstante la Ciudad de México sigue siendo el corazón donde laten y sobre todo donde aparecen de una manera más clara los contactos con la metrópole y donde aparecen los estilos artísticos de una manera más fuerte y más ligados con las cronologías europeas también se ha dicho mucho y es una de las cosas que a mí me gusta resaltar que la platería americana o en este caso que nos ocupa la platería mexicana es anacrónica que siempre se mueve por detrás de la platería española como si la platería española fuera siempre la que tuviera que marcar los ritmos y los tiempos es una equivocación hay momentos y hay plateros que son excepcionales en México o en España y los tiempos aparte que los marca cada sociedad hay piezas banieristas en México que se dan casi con antelación a muchas de las piezas o de los centros plateros españoles de banieristas o sea que esa idea también de que el anacronismo es algo consustancial con el cano y el mexicano habría mucho que discutir la realidad es que el siglo XVII comienza muy fuerte muy fuerte las creaciones compartiendo como digo con los otros talleres del Virreinato y entre las piezas que les he rescatado para esta conferencia porque nos podría dar mucho que hablar son las arquetas las arquetas destinadas al monumento del Padre Santo de todas las que las que yo conozco sin duda alguna esta que se encuentra en un pueblecito muy chico de España que es Becerril de Campos es una de las más impresionantes piezas además documentada en el año 1632 y se las he traído hoy no solo para mostrarles esta esplendida pieza manierista como trabajo de la plata sino como de la propia belleza que tienen los esmaltes que la acompañan y porque en ese difícil clasificar las piezas después al final verán ustedes otra arqueta que recientemente ha sido subastada por una casa internacional que ha pasado como pieza española cuando realmente es una pieza mexicana pero en fin eso lo veremos al final simplemente les quiero enseñar ejemplos de otro momento estilístico en el que yo sigo manteniendo la esplendida de esta platería mexicana otra arqueta de otro pueblo palentino Palencia en España recogió esplendidas obras de los españoles que emigraban a México a lo largo del siglo XVI y XVII y esta es uno de los ejemplos la obra es del XVII aun cuando claramente está recogiendo grabados procedentes de época anterior pero por el marcaje y otros datos documentales también corresponde más o menos a la época que hemos visto en la anterior no quiero cansarles con piezas bueno indudablemente siempre la iglesia por lo conservadora que ha sido y por lo poderosa que ha sido económicamente es la que más obras de arte guarda pero yo nada más ponerle la mira a esa platería doméstica o platería civil que es además tremendamente difícil de encontrar bueno pues entre las piezas más interesantes y además yo creo que el coleccionismo me acabará dando la razón que hay son los llamados vernegales o copas para beber con dos asas como la que ustedes tienen en la pantalla que se fabricaron mucho a lo largo del siglo XVII y que en esta ilustración por ejemplo de un pintor español del siglo XVII pueden ustedes ver acompañando ese vernegal con otra serie de piezas en un espléndido bodegón de piezas de plata es curioso que yo que estoy tratando tantos años de trabajar en la platería hispánica resulta que para conocer la platería española lo tengo que hacer a través de la óptica americana porque hemos sido tan sumamente absurdos y devastadores de nuestro patrimonio que nos quedan muy pocas obras civiles y sin embargo la aprobación a esta platería hispánica la tenemos que hacer afortunadamente a través de lo americano hoy quedan muy pocos vernegales españoles sin embargo en esta historia de la platería americana tengo ya muchos ejemplos excepcionales como este que es de Ciudad de México además perfectamente documentado con su doctor etcétera etcétera dentro de estos vernegales que son piezas espléndidas por lo raras y por lo que yo creo que tienen interesantes tenemos esta otra pieza este otro vernegal mexicano que conserva además la salvilla con la filia gran espléndida que demuestra también obviamente que se trabajaron todas las técnicas y que se trabajaron de una forma con una tremenda habilidad y virtuosismo que tiene de original esta pieza no solamente la calidad en sí sino que si ustedes se fijan en el interior del recipiente de la copa aparece la piedra a besar o esa piedra que era realmente una pieza convertida en amuleto destinada dentro de las copas para detectar supuestamente el arsénico que se vertía y que servía para envenenar mezclado con el luna las piedras de zar en los vernegales vienen en la historia de los documentos y los inventarios muchas veces referidos lo que se habían encontrado muy pocos vernegales para poderlos tener en la mano bueno pues este mexicano junto con el anterior son las dos versiones el que es simplemente como copa para beber o el que es copa y que además tiene esta piedra a besar que es un cálculo biliar que según yo siempre he querido hacer la prueba no sé si realmente cambia de color con el arsénico pero la verdad es que tenía llegó a tener en el siglo XVII y XVIII incluso calidades de tipo de antídoto y considerado insisto como amuleto que se llegaba a colgar en los cuadros de Sánchez Coello y de las infantas etcétera verán ustedes como llevan este tipo de amuletos que son unas piedras muy interesantes piezas como esta desde luego son excepcionales por todas las circunstancias desde hace una década aproximadamente las copas perdón los jarros para agua que hacía un juego con las fuentes se convirtieron en piezas verdaderamente excepcionales del coleccionismo y esto lo veremos después que es un fenómeno de consecuencia de una subasta pero volviendo al tema a la pieza en sí los hubo de muchas maneras los hubo de muchas formas son herederos de formas castellanas pero siempre en América y en México se les da el toque propiamente local propiamente originario de estas de estas tierras el que tienen en pantalla deriva de forma sevilla es un jarro verdaderamente de una forma derivada de un estilo manidista muy puro pero excepcional por la enorme calidad y por la factura del mismo la ilustración que le acompaña es de la pintura española donde se reproduce muy frecuente los doregones como apoyo para ustedes la presencia del llamado jarro de pico México fue tan rica que tiene cuando yo empiezo a reunir piezas es mucho más rica en variedad de tipos que incluso en la propia península española e incluso con más calidad aquí tienen otra variante del jarro de agua manil solo que con forma de balaustre y la imagen que tienen ustedes a la derecha es una pintura de correa en la que pueden ver como la forma que aparece en la pintura se reproduce de alguna manera de una forma bastante correlativa en esa pieza de balaustre de jarro de agua manil realizado en la ciudad de México hacia los años centrales del siglo XVII evidentemente en el coleccionismo los jarros de pico alcanzan cantidades astronómicas y son de las piezas más cotizadas aunque yo defiendo que son mucho más originales los vernegales que les muestra el interior en el siglo XVII abundan las bandejas las albillas como esta por ejemplo que tienen ustedes en pantalla que constituye aquí solamente ven una pieza mostrada en distintas partes la foto pero son dos espléndidas albillas además en plata dorada muy raras que datan hace los años de 1670 estas han aparecido recientemente en el comercio en Madrid se han podido rescatar para una colección y son verdaderamente unas piezas excepcionales por la forma por el tamaño porque son piezas de plata dorada y porque además gracias a esta voy a rescatar para la platería mexicana un vernegal que hay en el Vitoriano en Álvaro de Londres que había pasado por pieza española cuando en definitiva es una pieza mexicana y yo mucho me temo que haga juego con estas adelante no solamente las hay es decir la variedad y la calidad de la platería mexicana es en todos los momentos y todas las escuelas evidente las piezas las fuentes las bandejas las hay de distintas formas las más habituales y yo creo que las que ustedes conocen más son las grandes fuentes circulares como la que tienen en la pantalla y cuyos usos podrían tener distintas finalidades o bien como aparece en el cuadro de Zurbarán ilustrando la imagen para ser recipiente de las llaves en esta rendición de Sevilla o bien simplemente para las ropas de los pontificales en las grandes ceremonias de los joven santo o simplemente como elementos decorativos estas bandejas estas enormes circulares las hay de distintas decoraciones dependiendo del momento cronológico en el que se hacen pero desde luego indudablemente son una de las creaciones más abundantes a partir del siglo XVII les decía que no quería cansarles mucho con la platería religiosa pero evidentemente no se puede obviar algo que es evidente y es que entre la platería religiosa México y la nueva España va a marcar sobre el resto de América y va a crear una tipología que va a ser realmente o la va a convertir en arquetipo de sus creaciones y es el hacer que las custodias tengan recibiendo el sol donde se coloca el viril siempre una imagen escultórica dependiendo de la calidad del autor dependiendo de las escuelas artísticas de los focos locales estas que sean más o menos logradas yo siempre suelo mostrar la imagen de la izquierda de ustedes que es una bellísima custodia del Museo Franz Mayer que se conserva el Museo Franz Mayer y como complemento de una pieza escultórica de la Basílica de Guadalupe hecha en Puebla de Los Ángeles este detalle del Arcángel San Miguel lo importante es que reconocer para la platería mexicana la creación del tipo de custodia con figura escultórica que insisto no se va a dar o al menos se va a dar con menos fuerza y menos personalidad en otros lugares sudamericanos les he de comentar a título de interés que aquella custodia del Franz Mayer que es típicamente mexicana está hecha por un platero sevillano que se traslada en los años centrales del siglo XVIII a la Ciudad de México y sin embargo es tan fuerte el problema de la mexicanización es tan fuerte el medio que un platero que ha sido formado en Sevilla que había sido examinado en Sevilla que había trabajado cuando llega a la Ciudad de México su mente se impregna del paisaje se impregna de lo local y deja de lado su trayectoria andaluza para convertirse en un platero realmente mexicano este proceso de mexicanización es algo también muy interesante a la hora de analizar y estudiar a los artistas de estas tierras las podríamos abarcar evidentemente en muchos temas quizá dejarnos deslumbrados con algunos de ellos yo he creído que estas imágenes serían interesantes porque muchas de las piezas de iluminación de las iglesias pasan por distintas razones han pasado a ser piezas de iluminación o de decoración de los coleccionistas y de las casas privadas Puebla de Los Ángeles fue uno de los centros plateros que compitió y que rivalizó con Ciudad de México y tiene unas creaciones verdaderamente importantes y además con unos rasgos muy peculiares y muy diferenciativos la lámpara en la izquierda es poblana está hecha en los comienzos del siglo XVIII en la ciudad de Puebla mientras que la lámpara en forma lo que se llama de araña de tipología holandesa está en la catedral de Jerez en Cádiz en España y es uno de los pocos ejemplos de este tipo de lámpara que se muestro dos una con plato más tradicional y cadenas y la de la derecha en forma de araña holandesa que es un buen ejemplo para demostrar la puesta al día o lo informados que estaban los artistas los artistas mexicanos de los acontecimientos y de las formas artísticas europeas entre las piezas de iluminación doméstica es decir no lámparas de templos sino las que alumbraban los gabinetes las mesas de escritorio etcétera una de las más interesantes es esta lámpara con su pantalla cortavientos que está evidentemente es una pieza civil una pieza doméstica pieza verdaderamente rara en sí misma de una calidad que quizá la distancia con la imagen no se lo pueda hacer apreciar pero vista en la mano por el peso por la dignidad del trabajo hace verdaderamente esencial sobre todo muy original la forma de concebir la pantalla en forma de mariposa forma que por otra parte no es exclusiva ni excluyente de lo mexicano sino que también en algunos talleres americanos del área peruana hemos encontrado en épocas bastante recientes pero la calidad insisto de esta pieza es excepcional la serie de aguamaniles continúa en el siglo XVIII y los encontramos han visto ustedes desde jarros de pico hasta jarros de balaustre ahora les estoy mostrando lo que se llama la documentación jarros pichero por ese pico que tiene en forma tubular y que se combinaba está hecho en Querétaro la marca que lleva la decoración confirma el origen queretano de ese pichel confirma que la variedad se llevó hasta el extremo y que se combinaron estos jarros pichel con decoraciones más o menos barrocas de acuerdo a la época con bandejas o con fuentes o con fainas sencillas aparentemente porque no lleva decoración pero con recortes mistilíneos si se fijan en el cuadro de la izquierda que es de 1748 pintado en Zacatecas reproduce casi de una manera bastante lineal las dos formas que les acabo de mostrar y justamente se lo he contrapuesto con la imagen de la derecha porque con el gobierno de los Borbones con la entrada de los Borbones en el gobierno de España y evidentemente de toda América se produce un cambio de mentalidad que llega y que profundice y que cala y que impregna justamente también a la plaza entonces en los aguamaniles se ve un cambio clarísimo de la combinación de la bloquera tradicionalmente de las formas españolas de bandejas redondas con jarros de pico o con jarros de balaustre hacia estas otras formas en que la bandeja o la jofaina se convierte en algo mucho más cóncavo de perfiles mistilíneos y la jarra tiene ya formas apeladas este tipo de aguamanil es el que inundará las formas o las fórmulas mexicanas a partir más o menos de los años de 1750 cuando el ímpetu y las formas de lo francés penetrarán en esta primero la ciudad de México y después obviamente se extenderá de forma radial y de forma también muy distinta dependiendo de esos focos artísticos del virreinato lo mexicano y las piezas mexicanas a veces se encuentran donde menos uno se lo imagina y muchas veces las piezas más sorprendentes no están dentro del país sino que están fuera del país o como veremos después se produce por ese efecto de circulación de la sobranera un retorno de algo que salió en un momento en la imagen de la derecha tiene ustedes dos piezas verdaderamente desquisitas que hoy están aquí en Monterrey y que son dos figuras de plata con unas bandejas con unas charolas en la mano y que se abren las dos muñecas se abren y dentro parece ser que estaban destinadas como dulcera o como bombonera las piezas son verdaderamente yo no he visto otras iguales y demuestran la variedad y la originalidad de las de las piezas de uso de uso doméstico a lo largo del siglo XVIII lamentablemente yo creo que lo que conocemos es como el pico de Uniceber que hay muchísimo más debajo que se irá descubriendo de a poquitos que nos ayudará a ver la grandeza de esta platería mexicana junto con esa imagen les acompaño la de la derecha una hermosísima pieza de oro que está en la catedral de Sevilla y que regaló el famoso obispo Bizarron y que es obra de uno de los grandes plateros de México del siglo XVIII la idea de combinarles a ustedes las dos imágenes es entre otras cosas porque las charolas o las bandejas dependiendo de los tamaños tal o menos que fueran chiquitas acopladas a una muñeca que grandes para el servicio de la mesa o para el servicio de la iglesia lo cierto es que la variedad de formas es muy grande pueden ir desde las circulares a las ovaladas a las mistilíneas como hemos visto o a estas otras formas en las que la combinación de los segmentos curvos y rectos le dan una gracia al perfil unido a la decoración interior no son muy frecuentes en la platería mexicana las realizaciones en oro frente a los americanos pero las realidades que también encontramos como esa bandeja del obispo Bizarron piezas labradas en el material más noble de los que hay que es el oro México tiene o la platería mexicana yo creo que una pieza que hay que incluir en su repertorio como creación realmente universal que son las llamadas mancerinas las mancerinas las hay de muchas maneras de muchas calidades dependiendo insisto de los momentos de los autores de las escuelas pero la mancerina que se ha discutido mucho acerca de si el nombre viene del topónimo mancera es decir del virrey mancera o no viene del virrey mancera lo cierto es que en mi largo caminar por América donde realmente las hay es en México es decir en el área mexicana y también en lo que fue la capitanía general de Guatemala pero hacia abajo es decir de Panamá hacia abajo no se encuentran mancerinas yo les voy a asegurar que ni en colecciones particulares ni en museos existen mancerinas si hubo dos virreyes mancera uno para Perú que fue el primero y otro para México desde luego en mi opinión la mancerina de venir de este topónimo de virrey mancera es y no sería desacertado pensar que nace aquí nace aquí como prototipo de pieza aun cuando en sí misma tiene un origen chino la cerámica china de la época hay antecedentes ya de la combinación de lo que es el plato con el recipiente obviamente en el caso en el caso mexicano para tomar el chocolate de el área mexicana yo creo que se extiende hacia España es decir aquí hay un efecto de lanzamiento de proyección de una pieza originaria o si no originaria al menos generalizada aquí hacia España y en España sobre todo a finales del siglo XVIII y XIX se van a reproducir la temática de las mancerinas sobre todo en la escuela madrileña ahí tienen ustedes dos ejemplos una barroca la de la izquierda de ustedes y una ya de época imperio que conserva incluso la taza algo que es bastante raro porque generalmente el plato y la taza se suelen separar con lo cual se suelen perder que se encuentra en el castillo de Chapultepec pero las mancerinas yo defiendo para ellas el origen mexicano y les diré que dentro del siglo XVIII hacia los años más o menos también 50 se produce el fenómeno del estípite de la aparición del estípite como elemento decorativo de la arquitectura a raíz sobre todo de la basílica perdón de la iglesia del sagrario de la ciudad de México como elemento de la portada la obra que están viendo del cáliz de la basílica de Guadalupe con el vástago convertido en un en un estípite es el claro ejemplo que de la conexión entre la platería y el arte de la arquitectura la imagen de la derecha es la iglesia de Cata en Zacatecas para que vean esa correlación esa relación que existe entre arquitectura y platería no son muchas las piezas hubo evidentemente muchas piezas con estípite lo que parece que se han perdido o no son de la calidad que me parecía muy oportuna para traerles a ustedes pero debo de comentarles que aquí en la catedral de Zacatecas tienen ustedes un cáliz espléndido con estípite que demuestra que la platería de la ciudad de Monterrey usó también al igual que México o que otras zonas como Guanajuato o como otras partes de México el empleo en sustitución de los vástagos tradicionales para las piezas de astil el fenómeno del estípite obviamente que llegó a los retablos y a la arquitectura de una manera febril fue más contenida hasta donde se sabe para el caso de la platería el fenómeno del rococó llegó también y como no además con la influencia francesa y a través del gobierno de los borbones llegó a España llegó a las tierras americanas y el maestro Rodallega el pintor que aparece en el retrato fue hasta también donde se sabe el introductor de esta nueva moda francesa el rococó mexicano es muy interesante muy amplio pero quizá una de las piezas más ilustrativas de esta decoración de rocalla es el atril que están ustedes viendo en la imagen de la derecha la decoración de rocalla se empleó hasta la sala combinada con temas florales y lo que pasa es que este fenómeno o esta etapa artística del barroco llegará inclusive más allá del siglo XVIII penetrando hasta los umbrales del siglo XIX lo que parecía que debía ser más lógico es que con la aproximación al siglo XIX y sobre todo a raíz de la independencia parecería que lo lógico hubiera sido que los vínculos que ataban a México con España y de alguna manera con Europa se hubieran roto y la platería que se generara entre los artistas mexicanos hubiera sido una platería de una vuelta hacia el autóctono y un rechazo hacia el europeo eso parecería que sería lo lógico sería lo normal saben ustedes que en el 1785 se funda la Academia de San Carlos y que con la Academia de San Carlos el llamado y lo entre comillo buen gusto neoclásico es el que se impone a través sobre todo del dibujo se cambian los gustos el barroco se desecha se imponen las nuevas formas clasitistas y los jóvenes pensionados de la Academia de San Carlos que se forman en esta academia van a tardar unos años desde el año 85 que se funda hasta prácticamente los finales del siglo y los comienzos del XIX para irrumpir con una enorme fuerza en este nuevo cambio estético sorprendentemente como les decía hace un momento cuando una vez pasados sobre todo los momentos de neoclasitismo y las proximidades ya a las fechas de los años 20 se tenía que dar un vuelco y un romper con estas formas europeas resulta que se produce el fenómeno contrario y aunque les quiero ser breve en esto mostrarles dos ejemplos con los que se reafirma la reafirmación de lo mexicano hacia el europeo lo inglés sobre todo más que lo francés pero sobre todo lo inglés va a mimetizarse en las nuevas formas evidentemente con algunos cambios pasando por el tamiz muchas veces de lo español pero realmente en estos ejemplos creo que van a ser muy ilustrativos y terminaría con la primera parte ahí en la imagen de la izquierda tiene ustedes una supera hecha por Camaño en Ciudad de México y a la derecha tiene ustedes una supera inglesa más o menos un poquitín anterior la pieza inglesa de la imagen de la derecha verán ustedes que las formas son prácticamente similares lo mismo que nos encontraremos con que aquel par de candeleros que están en el Museo de la Fransma y de la Ciudad de México y que son en los años de hacia 1823 resulta que tienen un enorme parecido con la forma de este centro de Pondestor de Londres del año 1880 es decir que a raíz del neoclasicismo a raíz del arranque del momento independentista resulta que la platería mexicana se vuelve mucho más inglesa se vuelve mucho más europea que lo que había sido durante la época de la colonia lamentablemente hasta también donde se ha podido hasta donde yo he podido llegar estudiando los años centrales del siglo XIX comienzan el ocaso o ahí empieza el ocaso de esta platería esta espléndida platería mexicana que yo creo que queda adormecida que evidentemente la creatividad del artista mexicano no muere lo que probablemente las circunstancias le llevan a eso y lamentablemente en los años finales del siglo XIX y en los comienzos del siglo XX la platería queda absolutamente letargada en este repaso de muy evidentemente muy sintético de la historia de la platería mexicana tratando de hacerles resaltar algunos puntos que como les decía me parecían importantes quisiera pasar ahora a algo que también es importante pensando sobre todo los coleccionistas pensando los estudiosos en este problema de la metodología de análisis y de las dificultades que yo y ustedes se pueden encontrar a la hora de clasificar las piezas las piezas generalmente carecen nos encantaría a todos que las piezas estuvieran marcadas que las piezas tuvieran fecha de inscripción que tuvieran documentación que nos dijera quién es el autor pero generalmente cuando tenemos documentación no tenemos pieza cuando tenemos pieza no hay marca cuando hay marca está frustra es decir está poco elegible total que al final tenemos que aplicar muchos elementos y muchos instrumentos y apoyarnos en muchas fuentes para poder aproximarnos a la catalogación yo una de las primeras cuestiones que quisiera hacer y dejar dejar claro es que primero la platería es muy vulnerable por el propio material en el que está construido y por lo tanto es muy fácil de fundir de manera que es un patrimonio que se pierde con mucha facilidad y no solamente se pierde por esto sino que además es muy susceptible de que sea fácilmente circular es decir que tiene una circulación y la ha tenido desde pues desde que comienza la propia historia de la platería en los dos ejemplos que tienen en la pantalla pueden ser muy ilustrativos del fenómeno circulatorio al que estuvieron sometidas las piezas las piezas de platería mexicana desde 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 los primeros momentos y lo útil que es el rescate de los galeones para también la construcción de la historia de esta platería mexicana el rico que están ustedes contemplando se rescató no hace mucho tiempo de la bahía de la bahía de la bahía de Manila producto de un un naufragio pero no como consecuencia de que un galeón se hunde como tantas veces pasa en el Golfo de México junto a los callos de Florida sino que fue producto de un enfrentamiento entre el gobernador de Manila y un llamémosle pirata holandés que estaba hostigando al gobernador de la ciudad de Manila el jarro de pico es el jarro de pico más antiguo que conocemos y la fecha nos la da el hundimiento de este de este barco en el año de 1600 si no hubiera llevado marca este jarro de pico no hubiéramos sabido nunca si realmente era mexicano o podía haber sido producto de la importación hasta Manila o de un viaje hasta Manila de un jarro de pico español o un jarro de pico procedente por ejemplo de Lima pero el hecho de ir marcado ha sido enormemente el poder clasificar la pieza y demostrar también con eso que el mercado entre México y Manila era un hecho ya en los comienzos del siglo XVII y además es fenomenal el hundimiento de este acontecimiento porque el año de 1600 nos sitúa entre una pieza y entre una tipología a partir de la cual vamos a poder o podremos reconstruir la identificación de otras piezas y el vernegal que ustedes tienen en la derecha es el ejemplo más insólito es lo que yo llamo una pieza de boomerang y un viaje de ida y vuelta o de torna vuelta como se llama con el lenguaje marinero la pieza este vernegal de plata que hoy se encuentra en una colección de Santiago de Chile ha tenido una historia verdaderamente rocambolesca y se sabe la historia de esta pieza gracias a la inscripción grabada que tiene en uno de los lóbulos que creo que alcanzarán a ver la parte frontal del vernegal hay un barco un galeón que se hunde procede de la nueva España la capitana del barco de la concepción que se hunde como tantos frente a las costas de Florida y entre el menaje entre el ajuar que llevaba este galeón este barco llevaba este vernegal y este vernegal que se hunde o sea el barco se hunde en 1641 resulta que en el 1688 a 45 años del hundimiento del naufragio del galeón un inglés a las órdenes de Carlos II que estaban bien avispados no solamente en asaltar los galeones sino en rescatar también los galeones hundidos en el Golfo de México saca la pieza entre las pocas piezas de rescate y le graba una inscripción en Inglaterra documentando de una manera claramente puntual donde se encontró el día que se encontró exactamente en el lugar etcétera etcétera bueno es Julián Robbins quien lo rescata en el año 1680 1888 pone en circulación esta pieza es decir procede de México es una pieza mexicana que va al fondo del mar del Caribe William Robinson lo rescata la pieza aparece en el comercio en Inglaterra en el año de 1930 y justamente la casa Sotheby's en el 1978 la subasta en Nueva York y de ahí pasa a una colección como les decía de Santiago de Chile vean ustedes el movimiento insólito que ha tenido esta pieza y es un ejemplo bien claro de que las piezas nunca están donde tienen que estar sobre todo no porque tengan o deban no estar sino me refiero a la hora de uno tentarse a clasificar o determinar que una obra es mexicana o es chilena por el sitio donde se encuentra porque esa circulación a la que se someten las obras de arte es muy peligrosa a la hora de darle un origen a la pieza las piezas tienen que hablar pues tienen que tener testimonios de acuerdo al estilo de acuerdo a las formas de acuerdo al marcaje el lugar donde se encuentran puede ser orientativo pero ojo hay que tener mucho cuidado porque las obras circulan y este caso de circulación de ida y vuelta es verdaderamente espectacular y revelador y de no ser por la inscripción desde luego hoy en día nos abríamos toda esta historia de este Bernegal mexicano anterior al año de 1641 hace un ratito les enseñaba la arqueta de Becerril ¿verdad? y no realmente les alababa la calidad de la pieza sino que les hacía referencia a que les iba a mostrar después otra ¿cómo podemos y que nos sirva esto también de ejemplo ¿cómo podemos saber si una pieza es mexicana o no es mexicana? este es el gran reto si no tenemos marcas no tenemos documentación bueno pues no hay otra cuestión que buscar ejemplos comparativos si los hay y aplicar análisis estilísticos esta pieza que se asume 19 de mayo de 1997 en Ginebra resulta que se subastó y se pujó por ella como si fuera una pieza de origen español yo desde luego me dejaría cortar la cabeza y apostando porque es una pieza mexicana no solo porque comparativamente es bastante análoga a la de Becerril sino porque reúne unas características que desde luego la hacen muy mexicana como por ejemplo el hecho de que el remate de la cubierta sea un remate en cristal de roca que es ese material tan sumamente utilizado en la combinación de los trabajos de platería no solo del siglo XVI sino que vemos que alcanzan al siglo XVII obviamente es una pieza verdaderamente especial hasta el esmalte es muy parecido a los que veníamos en la anterior arquitectura de manera que el análisis estilístico es la otra gran solución y la alternativa reúnica para no equivocarse otro ejemplo de cómo encarar una pieza que tiene unas marcas como la que ven en el interior de la base que es de Valladolid y que además es una marca del siglo XVIII aquí se produciría una distorsión entre el estilo de la pieza que es Renacimiento y la marca que lleva en el interior de la base si nos fiamos de este elemento o de este instrumento o de esta fuente pues podríamos llevarnos a un grave y a un graso error para las piezas diciendo que son de XVIII y son de Valladolid porque no son de XVIII ni son de Valladolid sino que son piezas de hacia 1560 y labradas en la ciudad de México ¿qué ha pasado con estas piezas? bueno pues ni más ni menos que las piezas de plata se someten a remarcajes en momentos determinados por razones o bien de refacción de la pieza por el hecho de control legal etcétera etcétera y ustedes se preguntarán bueno y pues de una manera tan taxativa que son mexicanas bueno pues porque entre la decoración del cuello muy tímidamente y muy desgastadas por el uso y por la limpieza probablemente se ven y he podido también comprobar la presencia de la marca de la ciudad de México correspondiente al año de 1560 o sea que esta sería una pieza del 16 marcada en el 16 y con un remarcaje en Valladolid en el siglo XVIII verdaderamente es muy problemático clasificar la platería pero en fin a esto nos dedicamos hace mucho tiempo las piezas como ustedes llaman hechizas las piezas hechizas son bastante comunes porque sobre todo por ejemplo en las custodias es muy frecuente el que el sol nunca corresponde al pie y por qué no corresponde nunca al sol al pie pues porque como el sol es una pieza que se saca del vástago pues resulta que generalmente lo que se hace es que se producen cambios en los pies para que no sean reconocidas las custodias y es muy común el que nos encontremos con que el pie es del 18 y el sol es ya del 19 o unas variaciones sobre el tema muy grandes siempre por eso es importante a la hora de valorar una pieza de clasificarla reconocer que partes son auténticas y que partes bueno pueden ser auténticas pero que no le corresponden a la pieza o cuáles son agregadas que a lo mejor son más tardías o incluso son falsas los dos ejemplos que les he puesto son piezas auténticas en sus distintas partes pero que no se corresponden estilísticamente es decir serían piezas pastiche o piezas de matrimonio con elementos distintos una pertenece al museo Franz Mayer en Ciudad de México y tiene el pie del 16 el ángel del 18 y el sol del 19 claro si nos fijamos si nos fijamos en el pie y vemos cuáles son las marcas que tiene el pie pues decimos tenemos una joya que sabemos que es de de Mendiola de los años de 1560 y entonces pagamos por la pieza un disparate pero en realidad esa pieza lo que tiene de Mendiola es el pie porque el ástil es del 18 y el sol es del 19 o por ejemplo la que tiene a la derecha que es de un pueblo extremeño en España el pie es del 16 y es Puebla de Los Ángeles perdón es México Ciudad de México y en cambio el sol es un arreglo del 18 ya de la ciudad de Puebla de Los Ángeles dos ejemplos de piezas hechizas que son que tienen todas las partes auténticas pero que en la conjunción de las mismas hace que las piezas no sean realmente piezas originales y por lo tanto desde un punto de vista de valoración valorativa de calidad y sobre todo de coleccionismo pues les haría decrecer su interés por esta combinación de elementos y ya para tenerles aburromas decirles a ustedes que con estas pasiones que surgen a raíz de determinados fenómenos de ventas y como consecuencia después del coleccionismo de los llamados jarros de pico y este fenómeno fue consecuencia de una subasta en España hace una aproximadamente una docena de años en los que una boda requirió un regalo especial entonces se recurrió a una subasta se decidió comprar una jarra de pico se supo que por ella se había pagado me parece que fueron la cantidad de unas 12 millones de pesetas y eso hizo producir un boom por las jarras de pico que de ahí en más no solamente han salido como hongos auténticas sino que se han hecho jarros de pico falsos también como hongos ¿qué es lo que pasa con los jarros de pico? bueno pues que no todos los jarros que sean auténticos llevan marcas y todos sabemos que una pieza con marcas tiene mucho más valor que una pieza sin ella porque lógicamente el pedigrí de la pieza varía de acuerdo al marcaje entonces ¿cuál es la picaresca? y aquí es donde también bueno la picaresca de quien la vende y el avispamiento de quien nos tenemos que dirigir a las piezas para estudiarlas y no equivocarnos bueno pues es reconocer la pieza y ver por un lado si la pieza es auténtica y si las marcas que llevan son falsas porque una pieza un jarra en este caso sin marcas tiene un valor muy bajo vamos o bajo una pieza con marcas tiene un valor muy alto la que tiene ustedes a la izquierda es una jarra auténtica que sobre todo todos los últimos cinco años ha cundido mucho en el mercado español el hecho de que el mercado mexicano era muy proclive a comprar piezas entonces eso se corrió como la espuma y todo lo que había en el mercado fuera o no fuera mexicana entonces a las jarras de pico bueno les traigo este ejemplo les podría traer muchísimos más ¿no? pero las jarras de pico empezaron a aparecer lo que no yo no había visto en 20 años empezaron a florar por todos los lugares gente que tenían jarra de pico mexicana bueno ¿qué pasaba con esto? pues simplemente que la jarra la jarra es auténtica y le ponen unas marcas unas marcas dicen que son mexicanas pero que no son mexicanas porque son marcas falsas y así sube la cotización o tenemos también el ejemplo de que tienen ustedes a la derecha de una jarra de pico que es falsa la jarra y falsas las marcas de manera que estos ejemplos que de manera muy rápida de una manera somera les traigo a ustedes simplemente una llamada de atención primero porque el análisis de la plata es muy difícil en sí mismo y el fenómeno del coleccionismo trae con consecuencia la falsificación de las obras o el rehacer las obras o el remarcar las obras y lo que hay que sacar en consecuencia de estos es que no se pueden comprar piezas evidentemente sin mucho sin mucha atención sin mucho análisis y evidentemente sin que haya un expertizaje detrás porque hay un enorme peligro dada la enorme enorme tendencia que hay a comprar platería sobre todo la platería americana no solo la mexicana sino en general la americana y si no está marcada es tremendamente peligroso bueno muchas gracias espero no haberle cansado y si quieren alguna pregunta si les ha surgido alguna interrogante o no se ha quedado algo claro con mucho gusto yo se la voy a a decir ninguna no se atreven es que yo creo que lo más bonito de todas estas charlas siempre es el posible diálogo que se establezca entre ustedes y en este caso yo porque si no uno viene les bombardea con datos y con cosas y bueno y no se no se si les he llegado a calar o simplemente a aburrir no? bueno pues muchísimas gracias agradecemos una vez más a la doctora Cristina Estérez Martín su participación al maestro Jaime Cuadriello a todos ustedes su asistencia a nombre del Museo de Historia Mexicana que desea agradecer profundamente el amable patrocinio de operadora de bolsas Erfín de la casa de subastas Sothevis a continuación en la planta baja se ofrece un vino de honor están desde luego reiteradamente cordialmente invitados todos gracias buenas noches gracias